¿Un chileno derrotó a Magnus Carlsen? Se trataría del gran maestro Jesser, tal vez se pronuncie de esa manera, quien en una página de ajedrez online, en un torneo bala a un minuto, derrotó a Magnus Carlsen. De hecho jugaron unas 5 partidas en dicho torneo. Bueno, fue Tablas la primera y la segunda en la que ganó. Bueno, por supuesto las otras no es raro ver que las haya perdido. Estamos hablando de Magnus Carlsen, el campeón del mundo. Pero veamos qué pasó en esta partida, donde podríamos poner aquí con tiempo real, qué fue lo que aconteció. Magnus Carlsen con blancas y el gran maestro chileno con piezas negras. Uy, ahí ya se viene esto. Es una inglesa que ha llegado a una posición bien compleja. Bueno, siempre hay un caballo H5 en caso de G5. Y Magnus jugando a abrir la posición con su capacidad táctica y decide entregar su dama. Y el chileno se mueve de manera muy hábil para poder obtener ventaja en esta posición. Bueno, ya estaba en la columna C. Y en algún momento ya la dama tiene que pasar a atacar. Justamente está tocando a la torre en D4. Estos son los movimientos en tiempo real y aquí existe caballo por D3 incluso amenazando mate, pero está igual de fuerte. Y aquí está pensando Magnus y decide jugar algo como al fil por H7 a ver si por la descubierta encuentra algo. Pero bueno, ante dama E1 jaque, Magnus Carlsen abandona la partida. Le cazan la torre al campeón del mundo y de esta manera el gran maestro chileno Gesser o D. Gesser, no sé cómo se pronuncie, derrota entonces a Magnus Carlsen, cosa no menor independiente de que sea un bala, puesto que Magnus Carlsen es un asesino del ajedrez bala. Así es que gran mérito del gran maestro chileno y te estarás preguntando quién puede ser. Bueno, al menos en esta página no sale revelada su identidad, sin embargo, en esta página Chess.com, este gran maestro chileno sí revela su identidad y estamos hablando nada más ni nada menos que el joven gran maestro chileno Cristóbal Enríquez, quien entonces es el que ha derrotado a Magnus Carlsen en modalidad bala. Increíble. Y tal vez te cuestiones y digas, bueno, fue un bala, ok, pero Magnus Carlsen es un tremendo asesino del ajedrez bala y del ajedrez blitz. Es el mejor del mundo en todas las modalidades. Así es que gran mérito de Cristóbal Enríquez, gran maestro chileno. Y por supuesto, en la bandeja de comentarios puedes dejar tus impresiones respecto a este resultado y además mencionar si conoces a otros latinoamericanos que hayan logrado derrotar a Magnus Carlsen en modalidad de ajedrez online. Espero entonces hayas disfrutado de este anecdótico video. Dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales y por supuesto, activa la campana para que no te pierdas estos videos. Un abrazo grande y se cuidan. Chau, chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.